Cicatrices clavadas no mi ojos Dos y néctar sangrado do aboros Arrasado, cegado, no pertenece Tengo amor de memoria, esquecece Cicatrices clavadas no mi ojos Dos y néctar sangrado do aboros Un destino de la historia virulenta De la restaca de la gloria De la restaca de la gloria Un destino de la gloria Arrasados, roubados, procurados, capitados, obstruídos, destruídos, destruídos, reducidos Afrique! Gracias por ver el video.